Bien, hijos de la TV, estamos recibiendo como todos los jueves a Flavio Naftalina con ese baúl de los recuerdos. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, muy contento. Se vienen las fiestas, estoy... Y además con este diciembre espectacular, a nivel climático. Sí, más que diciembre parece, no sé, un otoño, ¿no? Algo así. Lleve, sale el sol, llueve, sale el sol, sacamos la ropa, ¿no? ¿La ponemos? Ahí va. Bien. Pero bueno. ¿Con qué veo que está muy en sintonía con el análisis que veníamos, que estábamos haciendo? De programas infantiles, precisamente. Dijo usted, no quiero ser menos y viene. Y en la medida que uno pueda aportar en esos temas, traje un espacio de humor de Cacho Bochinche, el programa más largo para el público infantil en Uruguay, con dos cómicos, dos capocómicos, que con mucho respeto se llama uno de ellos Taradelli y ella se llama Boba Linda. Ellos hacen un espacio, colaboran en el programa y hacen un espacio de humor y a raíz del mensaje de Taradelli que dice graben esto, ya en el insufote lo estábamos grabando antes y justo coincidió, no es capricho ni es un favor que le estamos haciendo a Taradelli. Y vamos a verlo, ¿le parece? ¿Cómo no? Para distendernos, ¿no? Para seguir con este clima. Igual me asusta, ¿no? Boba Linda es como diciendo, bueno, está reforzando algunos estereotipos que no sé si son... Usted véalo y después vea a ver si le hace justicia. Lo vemos, lo vemos. Vamos con su invitación. Va una señora mayor al doctor y le dice, doctor, doctor, vengo a que me saque los dientes, te lo traduzco. Entonces el doctor le dice, pero señora, usted no tiene dientes. Y me los clagué. Y ese chan es nuevo. Es faltoso. Aparte, hablando de vieja no se entiende nada. Bueno, bueno, yo te voy a poner en otra situación. Graben esto. Graben esto, papá. Situación. Balco. 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 Sí. El cabo, el cabo primero así y viene un marinero. Sí, marinero. Cabo, cabo, ¿dónde está el capitán? ¿Dónde está el capitán? Y el cabo le dice, por favor, ¿está bien? Por favor, ¿dónde está el capitán? Seguimos jugando. Bueno, a veces es humor difícil. Es decir, usted compartió, disfrutó el primer chiste, el de Boba Linda y el de Taradeli. No, no, no. ¿Será por una cuestión de género? Puede ser una cuestión de género o quizás porque sea un humor que apunte más a los más chiquitos y no, deja un poco afuera a los mayores. De todas formas, creo que el respeto para los niños se da hasta el propio nombre de los personajes. A usted le parece. Y la producción también que le dice, bueno, vos te vas a llamar Taradeli y vos te vas a llamar Boba Linda y vas a salir en la televisión. Uno hace cualquier cosa para aparecer ante cámaras. Acá tenemos un ejemplo. Es lo que acabamos de ver y es lo que estamos viendo. ¿Me está hablando a mí? No, estoy hablando a mí. Bueno, mejor lo voy a dejar que con el análisis a usted. Yo simplemente le voy a decir, bueno, siga con el próximo. Bueno, vamos entonces. Bueno, está bien. No lo voy a tomar como un insulto. No lo tome, no fue esa la intención. Vamos a, en este caso, a una publicidad política que también contempla al público femenino, al público infantil y este caso es Rafael Michelini, en sintonía casi con un programa infantil. Vení, acompáñame. El domingo vamos a este caso. Por el Uruguay que ya empieza. Tabaré Michelini, 99.000. ¿Se refiere a la simpatía? A la simpatía. No, había la gráfica que rodeaba el spot y la simpatía así y la figura de Galán, de Rafael Michelini, que también, por eso me traicionó el inconsciente con eso del público femenino. Es público infantil y femenino, se podría decir. Claro, habría que analizar que a veces parece que lo infantil está como simplificado y no es así ni cerca, ¿no? Para nada. Eso, habría que dar para un estudio de comunicación. María Ángela la vamos a encargar, estábamos preocupados con ese tema. ¿Con qué seguimos? Ahora seguimos con un tema de inseguridad. Dejamos atrás lo que es los niños, lo que es la política divertida. Nos metemos en la política seria, en la política con cierto rasgo de, diría, de dramatismo en la concepción del spot. El spot, contrariamente a lo que uno puede pensar, porque Millor siempre despertó como una simpatía natural, su modo de ser, su forma de comunicar. Sin embargo, este spot no le hace justicia a esa simpatía de Millor y lo mejor es que lo veamos. En lo que va del año, más de 3.500 viviendas de Montevideo sufrieron un asalto. En lo que va del año, casi 2.000 vehículos fueron robados. Uno de cada 10 que se vende. Es tiempo de parar la mano. En noviembre, el uruguayo honesto va a tener con qué defenderse. Millor, toda una vida defendiendo con claridad y firmeza la seguridad de la familia uruguaya. Sanguinetti Millor, lista 94. Momentos de asociación con Sanguinetti, por parte de Millor, también estuvo con Pacheco en otras oportunidades. Y planteando cifras que hoy son otras. Hoy es el otro uruguayo, tenemos otra población. O siempre estuvo el problema o la preocupación por el tema de la inseguridad, ¿no? Y sí, este spot es del año 94. 94. Y ya se planteaba como elemento de campaña el tema de la inseguridad. Yo en realidad lo vinculé más con el tema de programas infantiles. Parece miedo al cuco, ¿no? Un poco al cuco y también tiene un componente porque es esa maqueta. En cierta medida puede ser como algún jueguito de niños mínimo. Pero en un momento Pablo se pone duro y agarra la mano del delincuente. Seguile, párale, para la mano. Y seguimos. Seguimos. Seguimos con este tema, con el paso inmediato a parar la mano que es el tema carcelario. Acá vamos a ver dos piezas que identifican a sus consumidores con privados de libertad. Algo que, esto es del año 99, la primera y 98, la segunda, que quizás hoy no se consideraría tan buena idea. A la primera es una bebida refrescante. Lo vemos. La lima. Pásame la lima. Alímate, tona Nix. Te gusta más, te cuesta menos. Armas dentro de los institutos carcelarios. Bueno, acá quizás haya una explicación o un pequeño dato, un anticipo. No, a mí me pareció interesante porque justamente ahora, en el mes que pasó, hablaba, un estudio que lo publica la BBC, hablaba de las bebidas cola y la incidencia que tienen en quienes toman más de cinco latitas a la semana, que podría provocar, sea por la cafeína o por el azúcar, un cierto grado de violencia. Un componente. Y acá estaba apareciendo, digo, fue la explosión, no estamos hablando en el 99, de la importancia o el crecimiento de las segundas marcas. Entonces, hablamos de bebidas cola, eran dos. Dos. Se fueron ampliando y ahora estas segundas marcas, dado porque, por eso puede llegar a entrar en la cárcel, la expansión de los envases de plástico descartables. Descartables. Por eso crecieron tanto y son más baratas y tal. Y siguen creciendo. Y siguen creciendo. Y siguen creciendo. Y bueno, en eso algún día tendremos una política responsable. Bien. Pero vamos a esperar. Exacto. Todavía no es el tiempo de todo eso. Bueno, ¿y con qué más nos tienen? Y vamos a ver el último spot. En este justamente es el diario El País, que presenta un spot que también toca el tema del privado de libertad como consumidor de sus productos. En un spot de alta producción realmente. Vamos a verlo. ¡Suscríbete! 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 En tu tiempo libre llega El País de los Juegos. Crucigramas, autodefinidos, sopa de letras y mucho más. Todos los jueves, gratis, con El País. 1998 para esta pieza, un tema que se podría resolver de repente dejando la colección del País de los Juegos dentro del instituto carcelario, podría desalentar las fugas en lo que planteaba este spot. Porque el hombre sale, escapa, hace un operativo. ¿Por qué vuelve? Bueno, para evitar todo eso, la rotura de cosas, repartimos en el instituto carcelario El País de los Juegos y problemas solucionados. A veces hay que... Yo veo tan perfecasa en ese instituto que me parece que el año que viene se va a llenar. Habría que recurrir a veces un poco más a la publicidad para encontrar respuestas en estos temas también. Florio Naftalina, muchas gracias por haber venido. Nos reclutamos el próximo jueves. ¿Qué le parece? Me parece perfecto. Y nosotros seguimos una breve tanda y ya vienen Rosina y Leonardo. ¡Gracias!